El año 2014 fue el año de la revolución digital en Colombia. La tecnología de cuarta generación, el campo se conecta, las tabletas digitales en las escuelas públicas, el lanzamiento del plan Vive Digital 2014-2018 y otros acontecimientos fueron noticia todo el año. Por todas estas buenas noticias hemos preparado un resumen de lo más TIC del 2014. Para empezar los invito a conectarse a nuestras redes sociales. Bienvenidos. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Uno de los grandes logros del plan Vive Digital en los últimos años fue el de llevar internet de banda ancha a 1.078 municipios del país. Así fue como se desplegaron más de 19.000 kilómetros de fibra óptica, atravesando incluso lugares complejos de la geografía colombiana. Es el caso de Aratoca, Cepitá y Santa Bárbara, en Santander, cruzando el Cañón del Chicamocha para llevar tecnología a todos los municipios del país. Estamos haciendo historia. Desplegamos más de 19.000 kilómetros de fibra óptica. Atravesamos cordilleras, valles, páramos, mares, llanuras y los lugares más complejos de la geografía nacional, como el impresionante Cañón del Chicamocha, el segundo más grande del mundo, donde el Ministerio TIC y Azteca Comunicaciones lograron el vano de fibra óptica más largo que se ha atendido en Latinoamérica. Así brindamos la mejor solución para interconectar los municipios de Santa Bárbara, Cepitá y Aratoca, que hoy disfrutan de las ventajas de internet de banda ancha. Aratoca, antes de convertirse en Aratoca Digital, era un pueblo carente de comunicación. Al llegar a la fibra óptica, la apertura en lo que tiene que ver con materia de educación, la parte administrativa, el desarrollo ha mejorado en un 100%. Ya dejamos el libro, el libro de cuentas, y ahora lo manejamos en el computador. Niñas desde los 7 años hasta personas de 70 y más, a todos nos tocó la fibra. Hoy Aratoca es digital. El parque con Wi-Fi es un espacio con mayores oportunidades de encuentro y de hecho vemos que los jóvenes acceden a este espacio porque tienen la posibilidad ya de tener acceso a la información por medio de la fibra óptica y del sistema de Wi-Fi. A través de este medio, invitamos a todos los colombianos para que vengan, porque Aratoca vive digital. En el 2014 conocimos a Tomás, quien no solo sirvió de inspiración para un videojuego, sino que se tomó bien en serio su papel creativo para hacer de Kindery un medio divertido para aprender y jugar contando historias. Hola, soy Tomás. Y ambos somos parte del equipo Kindery. Yo voy en primero B. Y lo que más me gusta a mí son los videojuegos y crear. Tomás es un niño de 6 años y ha sido pieza fundamental en el desarrollo de Kindery, un videojuego que enseña a través de la imaginación. Todo empezó como muy casual. Juan Felipe tenía varias ilustraciones, varios cómics y un día llegó a la casa a mostrarnos uno de esos. Le obsequió un libro para colorear y cuando él se cansó de colorear, fue que digamos que apareció la gran idea, llegó y nos dijo que si no era más fácil colorearlo en una tablet. Y así fue como nació Kindery. Kindery es un cómic sin palabras que ayuda a los niños a desarrollar la creatividad, el lenguaje y también se puede crear el cómic en cualquier idioma. Cuando se van a crear nuevos contenidos, nuevas historias, siempre Tomás digamos que es el primer filtro. Nuestros objetivos siempre han sido validar todos los procesos de la mano de los niños. Él las lee, nos cuenta si le parecen divertidos. Si las historias son entendibles por ellos. Si los personajes nuevos le parecen agradables. Él es como el que nos hace esa guía a la hora de revisar el tiempo en la aplicación. Los videojuegos que más me gustan son los de crear unos mundos y castillos y otras cosas. Crear es una cosa, digamos, es la magia de ser niños. Simplemente que nosotros como papás también tenemos el compromiso como de enfocar esa creatividad y de alguna forma es lo que hemos hecho con Tomás. En los juegos no violentos vamos más allá porque los niños están más metidos en el cuento para desarrollar, para crear. O sea, tienen su cabeza ocupada creando cosas y no buscando cómo destruir. Esto es un mensaje para que los niños que juegan cosas violentas que dejen de jugar eso. Y jueguen cosas tranquilas que son más divertidas que los videojuegos de guerras. No, no tengo más cosas para decir. No solo en 2014 se desplegó infraestructura de comunicaciones a los lugares más apartados de Colombia. También se llevaron miles de computadores y tabletas. Así lo vimos en la vereda Quebrada Onda de Villa Vicencio donde llevar computadores para educar fue toda una aventura. Antes de que el sol se asome por las montañas que adornan los límites de Villa Vicencio, Marco Castellblanco empieza su jornada. Una travesía de más de tres horas para entregar lo mejor que lleva dentro, su vocación de maestro, como muchos colombianos incógnitos que lo dan todo por enseñar a sus alumnos. ¿A cuántos maestros de los rincones más apartados de nuestro país le reconocemos su sacrificio? Esta es su historia. En un tiempo estos fueron camisos transitados por la violencia. Hoy son territorios de paz. Llevo una mula cargada con computadores para educar. Los niños de Quebrada Onda merecen una educación de calidad. Así se construye el país en Colombia. Llevamos dos horas ya de cabalgata. Todavía nos queda bastante camino. Los niños nos están esperando en la sede educativa con estos computadores que les llevamos el día de hoy. Esperamos que los utilicen de la manera adecuada y que les saquen el mayor provecho para su futuro. Hola niños, ¿cómo les va? Darles la gracia a ustedes también por traernos los computadores a pesar de lo lejos y lo ha retirado también para poder apoyarnos a nosotros los estudiantes con la educación aquí y por medio de los computadores. Nosotros queremos también ser unos grandes profesionales y no solo con necesidad de ir a la ciudad. La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales. Esta es una de las grandes ventajas que cumplimos hoy. Los niños de Quebrada Onda tienen acceso a los computadores para educar. Si educamos los niños de Colombia en cualquier lugar del país en el último rincón de la última vereda ese niño tendrá un futuro mejor y si la educación que ese niño recibe es una educación de calidad habremos asegurado para él su futuro y el futuro de su familia. Hace cuatro años solo el 7% de las micro, pequeñas y medianas empresas estaban conectadas a Internet. Hoy ese porcentaje ha subido significativamente alcanzando más del 60,6% permitiendo integrar la tecnología a sus negocios. Este es el caso de Sandra Milena quien gracias a esta iniciativa ha visto crecer su microempresa. Veamos. Mi negocio es lichigo, venta de carne, pollo, abarrotes. Yo les dije a mis papás que yo quería un negocio para mí porque yo quería ser mi jefe. Me empezaron a indicar que había un programa de contabilidad que me iba a facilitar muchísimo las cosas y pues cuando yo lo vi yo dije genial porque eso se ve para niños. Entonces yo empecé así, yo lo ensayé y ya no lo volví a entender. Ya lo tengo, me sale la factura, todo está codificado, entonces no tengo nivel de pérdida, le pagan sencillo, le dan completo. Aquí venía un muchacho semanalmente y él venía y me dedicaba dos horas, hora y media, tres horas. Sandra, mira, esto se hace aquí o yo tenía muchas dudas y yo le decía mira, pasa esto, pasa lo otro, ¿qué tengo que hacer? Nosotros hemos tenido el apoyo del Ministerio de TICS incluso accedimos a una cofinanciación del programa de impulsa, lo que buscamos fue impactar con tecnología ese eslabón y esa base de la pirámide que representan los tenderos en Colombia. Antes tenía que ponerme una vez al mes, coger factura por factura y sume para saber cuánto había comprado. Ahora ya no hago eso porque yo lo ingreso apenas entra la factura, la ingreso, entonces él me descarga el inventario, me lo carga, entonces yo no tengo problema de nada. Entonces ya puedo hacer otro tipo de cosas que antes no las podía hacer. Esto de tiendita de barrio, no, es una super empresa y aquí se saca para todo, para comer, para los estudios, para pagar arriendos, cotas, entonces es una super empresa esto de la tiendita y eso no, y eso ayuda a que eso crezca mucho más. Como ven, la revolución digital que vivimos ha cambiado hasta la manera de hacer mercado. Si usted no quiere ir al supermercado o a la plaza o a la tienda por internet, es muy fácil hacer las compras porque ahora la huerta llega a la puerta de su casa. Yo me levanto por ahí a las 5 de la mañana, me echo la bendición y le doy gracias a Dios que me pellizco a ver que está uno vivo y dale gracias a Dios cuando pone los pies en la tierra. Cuando se dio la oportunidad de conocernos con siembra viva, ahí sí se puso la cosa más grande porque ellos empezaron a consumir nuestros productos que saben que son orgánicos y entonces la cosa se disparó bastante fuerte. Siembra viva es una tienda en línea que permite comprar alimentos orgánicos a agricultores locales y recibir ese mercado directamente en la puerta de tu casa. Anteriormente sembraba uno con mucho miedo, ¿por qué? Porque no había quien le comprara nuestros productos, entonces se perdían muchas cosas. Con siembra viva el primer impacto es que de 100 pesos que compra el consumidor, el 60% le está llegando a nuestro productor. La tecnología juega un rol fundamental en el intercambiar o invertir la cadena de suministro. El consumidor hace un pedido, generamos unas órdenes a los productores que llega por la tableta y luego los productores ese mismo día cosechan por la mañana. Nuestro equipo logístico recoge los productos, los llevamos a nuestra sede en Medellín y directamente se llevan a los consumidores ese mismo día o al día siguiente en las ciudades. Buenas tardes, vengo de siembra viva. Adelante. A los productores los acompañamos durante 10 meses en dos aspectos fundamentales. Uno, un acompañamiento técnico para darle capacitación agroecológica, para cultivar productos orgánicos y segundo, en el manejo de las TIC. Me dieron una tableta para ahí en la tableta analizar lo que es todo lo que se siembra para que cuando ellos hagan el pedido ahí ya está actualizado qué productos tengo yo. Lo que me ha gustado es que uno ya se ha organizado más, las cosas están más en orden porque con eso es una tecnología que uno va metiendo todo lo que va sembrando y se va organizando. y entonces eso es una berraquera. También el departamento del Valle del Cauca está innovando con tecnología. Es el caso de Víctor González quien con la cámara de su celular graba películas inspiradas en las historias de su comunidad. No he estado tan satisfecho nada más con ser constructor de casa, ¿no? También quiero construir, construyo sueños. El poder más grande del mundo es la potencia intelectual del alma. ¡Pensajio! Esas ganas de salir adelante, ¿no? Por eso yo también me apasiona la fotografía, el cine, el video, el documental. Yo soy una persona digamos que siempre me ha gustado escribir historias como fábulas, historias de realismo mágico también. Oiga, mami, ¿qué es lo que le pasa que desde que me la levanté la veo como preocupada? No sé. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿A qué va a pasar algo raro? Lo más bonito de haber grabado la película con el celular es de que se rompió como el mito de que si no se tiene no se puede, ¿no? Entonces decía mi papá, bueno, ¿pero cómo vamos a grabar una película y con un celular cómo la vamos a grabar? Y yo le decía, bueno, no importa, el celular tiene imágenes, usted va a ser relator, están todos los componentes. ¿Por qué no me ha gustado? Algún día serás mía. Siempre me ha tocado grabar, editar, hacer sonido, maquillaje, cámara, pero eso no ha sido para mí un pero. ¡Mamira! Yo no le bromeo a nadie, yo a nadie le bromeo. Después de Amor Sin Perdón han venido diez películas, diez largometrajes, diez películas más, y doce documentales. ¡Aliste todo! ¡Ciato! Las tecnologías han sido muy, muy importantes para mí, pues, claro que, como que él dice, es un 80% del cine, ¿no? Entonces, ha sido para mí muy importante lo que ha sido el punto vital en Cali y también, así como el que hay aquí en Villapaz hoy y que seguimos caminando a ese gran sueño de ser un cineasta grande y estar en Hollywood, ¿no? Que ese es como el punto máximo, el punto máximo que uno, que todo cineasta quiere lograr, ¿no? Pizar alguna vez la alfombra roja en Hollywood. La mora es una de las frutas que cultivan un grupo de mujeres en la zona rural de Silvania, Cundinamarca. Ellas ahora son empresarias digitales y en la siguiente nota les mostramos cómo usan la tecnología. Gracias a Cultura TIC, una metodología y modelo para la integración de las TIC al sector agrícola, ocho mujeres de las veredas Noruega Alta y Verdun que hacen parte de la Asociación Frutícola El Trópico Asofrutro fueron certificadas por el programa Empresario Digital del Ministerio TIC. Para nosotras la agricultura es una tradición de familia. Cultivamos mora, tomate, arveja, habichuela, porque para comer sano, cultivamos sano. Nosotros en el campo tenemos muchísimas dificultades pero la principal de todas es la comercialización de nuestros productos. El proyecto Cultura Agro TIC nace de identificar la necesidad de aumentar la competitividad del pequeño y mediano productor agrícola. Este es un proyecto de grado desde la Universidad Serga Arboleda que contó con la ayuda del Ministerio TIC. Nosotros nos enteramos que iba a haber una capacitación para formación de empresarios digitales el cual nos interesó muchísimo. Creamos un grupo de 25 personas del municipio de Silvania en la vereda de Verdun para recibir esta capacitación. Es muy importante para mí porque en mis cultivos ya puedo por lo menos saber sobre las plagas. gracias a las capacitaciones que recibimos trabajamos en las redes sociales y que nos han dado a conocer más allá de nuestro municipio. También aplicando las buenas prácticas agrícolas las cuales nos han ayudado a mejorar nuestros productos en peso, calidad y cantidad pero sobre todo en la comercialización. nuestra asociación era muy pequeña por eso me motivó a certificarme como empresaria digital para que me conozcan no solo a nivel nacional sino internacional como productores de mora de excelente calidad. Esta es mi credencial de empresaria digital ya estaba en mora. Uno de los videos más visitados en nuestro canal de YouTube fue Transmisit allí mostramos los creadores de una aplicación útil para los usuarios de Transmilenio. Mi nombre es Fabio Parra y soy el creador de Transmisit. Esa idea surgió realmente el año pasado al ver nosotros que muchos buses iban vacíos la gente no sabía dónde comprar las tarjetas. Les voy a explicar la funcionalidad de puntos de recarga. Haciendo clic en este ícono de la aplicación podemos ver todos los puntos de recarga de Bogotá. Activando el GPS podemos ver los puntos más cercanos a mi ubicación y en Google Maps aquí por ejemplo el muñequito que aparece en el centro soy yo y el punto de recarga más cercano es el de prisa de la séptima con 16 a 176 metros. En este caso es lo que voy a hacer voy a recargar mi tarjeta entonces voy para allá. Esta aplicación ha sido de gran ayuda para los usuarios porque nos han comentado que les es mucho más fácil ya que les damos toda la información de los paraderos adicional del recorrido que hacen un mapa. Entonces ellos pueden identificar cuál es el bus que pasa cerca a su casa, cuál es el recorrido que realizan, dónde se deben bajar y adicionar pues toda esa información la pueden observar sin requerir un plan de datos o internet. Una historia en bicicleta fue la producción de Canal 13 galardonada en los pasados premios India Catalina como mejor serie documental o crónica periodística para televisión. Un evidente ejemplo de cómo la televisión pública se renueva. La bicicleta es un elemento no invasivo, es silencioso, no contamina y pues además el que llega en una bicicleta es como héroe. Ni siquiera me parezco a Nairo y creen que soy Nairo. Creemos que la televisión pública es la que en realidad muestra al país. Y vemos una necesidad importantísima de ver país y las personas que ven televisión también están en esa búsqueda de verse reflejado. Y una historia en bicicleta creo que es la muestra de eso, de que la televisión pública uno puede dar contenidos para mucho público. El piloto lo presentamos primero a una convocatoria en Señal Colombia, casualmente quedamos de segundos y casualmente el proyecto que nos ganó lo derrotamos ahorita en los convocados, en los nominados. Me encanta decir este premio es para una historia en bicicleta de Canal 13 y Negrita Feo. Este es un premio de la televisión pública. Este año conocimos la historia de Juan Gabriel Soto, un hombre que nos dio ejemplo de superación, pues cuando apenas contaba con tres años de edad, un accidente le ocasionó la pérdida de la visión. Veamos la nota. Bueno, el mundo sin las tecnologías para la persona con discapacidad es algo así como un túnel, largo, sin esperanzas, sin ilusiones. Yo decidí estudiar sistemas hace 12 años cuando me encontraba terminando la carrera de la comunicación social y pues me la enfoqué en lo que es la Tiflotecnología, que son los lectores de pantalla para ayudar a todas las personas con discapacidad visual. También decidí estudiar comunicación social porque me gusta mucho lo que es la información, investigación, reportería, locución y periodismo. Sí, muy buenas tardes, amigos de Tarde Rock. Paralelo a la licencia país, fui capacitándome en el ensamblaje de equipos y mantenimiento de software. Yo hablo inglés y francés, por ejemplo, el inglés, el inglés se necesita mucho para lo que es los sistemas. obra escrita en 349 páginas. Soy francés y fue como algo así como un pasatiempo, como un hobby para aprender un idioma más. me gusta ser profesor de la STIC porque me gusta que lo que yo aprendo, lo que a mí me enseñaron, me gusta impartirlo, me gusta enseñarlo para que estas personas reciban los mismos beneficios o inclusive, de pronto, mucho más de los que yo he recibido. El Internet para mí ya es algo que no me puede faltar ni en mi trabajo, ni en la casa, ni en la calle, pero también los maneras de la calle. Entonces, me he beneficiado mucho del Internet, me he capacitado a través del Internet, entonces, ha sido muy vital para mí en mi formación personal y laboral y profesional, la Internet. Cuando ya se llega a esta tecnología, para nosotros es como llegar al final de ese túnel donde está la esperanza, la ilusión, la alegría, las oportunidades, la inclusión. ¿Recuerdan el show La Pelota de Letras o Me Pido la Ventana? Dos stand-up comedy de Andrés López. Pues bien, Andrés nos acompañó este año en Vive Digital. Recordemos a este ciudadano digital. Mi nombre es Andrés López y soy un ciudadano digital del siglo XXI. El día que la generación Y le enseñó al papá a usar Internet, todo empieza cuando la mamá dice vaya, dígale que le enseñe. Lo que más impresionó a mi mamá y a mis tíos que hablaban durante horas de eso era la eficacia del email. Ya no había que pagar de estampilla, que eso se mandaba así nomás y llegaba ya mismo. Me llegó una tarjeta de un señor que me mandó un correo a una señora llamada Emayla. Emayla Yaó Yaó Internet es con J o con G. ¿Qué es esa flechita que se mueve para todo lado? Quíteme esa flecha de ahí, hombre. Quíteme esa flecha que no me deja ver, hombre. ¿Qué es esa flecha? Papá, esto no, eso no, la flecha, hombre. Pienso mil veces antes de poner un post porque hay algo llamado la santa inquisición de Twitter donde uno llega a fallar en una coma, en una tilde, en una expresión. Eso, ahí mismo, eso como que le caen. Como una vez le dije a mi papá, papá, me están siguiendo más de tres millones de personas. Papito, corra que lo van a alcanzar. Papá, esto mueve la flecha. ¡No! Gloria, venga, venga, le muestro una cosa. Pues, pero es que ya no toca rogar tanto para que a uno le hagan promoción en algunos lugares. Ya la promoción es directa con el público, ¿no? Antes le tocaba a uno hacer un lobby de todos los dueños de los medios y de todas esas cosas. le decía, por favor, mire, hagamos esto, pero no, ya es mucho más directo. Si quieres saber todo acerca de mí, las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, que todas esas cosas. Vive digital, recuerden, un minuto virtual tiene que equivaler a una hora en la realidad. Así terminamos este primer resumen del 2014. En este nuevo año los invitamos a seguir aprovechando internet para hacer su vida más fácil y productiva. Recuerden que a través de nuestro canal de YouTube también pueden ver este video y otros capítulos de Vive Digital. Gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la red. Vive digital, tecnología para cada colombiano. ¡Gracias!